2014, el peor mes de enero en 5 años, sube el paro, bajan las afiliaciones a la Seguridad Social, el paro sube en 83.464 personas, 83.464 parados más con respecto al mes de diciembre y la afiliación a la Seguridad Social baja en 204.865 afiliaciones menos, con lo que en estos momentos, Susana, nos encontramos con un total de ocupados de 18.819.300 personas. El único dato positivo, por decirlo de alguna manera, que encontramos es el interanual, que nos deja una cifra de 190.767 parados menos con respecto al mismo mes del año anterior. Son los datos que acabamos de conocer, Susana. Dentro de unos minutos también podremos desgranarlos por comunidades autónomas. Pues quiero saludar al profesor Gai de Lidona.